Muchas gracias, Adrián, por tu presentación. También quería agradecer a la Andatel la oportunidad que nos ofrece de presentar nuestras labores y tareas diarias. Y, por supuesto, gracias a la audiencia por estar aquí aguantando. Yo soy el último y lo siento mucho, pero me ha tocado ser el último y normalmente suele ser la charla menos pesada. Y ya haremos lo que se pueda para que no parezca así. Como la imagen indica, las labores nuestras van a ser las de vigilancia y control de espectro radioeléctrico. Es decir, ese bien intangible que nos comentaba antes Adrián, aquel producto donde vamos a poner nuestra transmisión de información y no vamos a poder y vamos a necesitar ese control, pues vamos a presentar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. La presentación versará sobre ese control. Pasaremos por una primera regulación de una vista rápida. Ya nos han hecho una ponencia bastante extensa sobre este asunto. Os comentaré a rasgo general en lo que es la vexancia y control, la comparación técnica de emisiones radioeléctricas en nuestras labores, las funciones que tenemos comendadas, la infraestructura de control y los equipamientos que utilizamos para ese control de espectro. Y la última parte de la ponencia versará y se centrará en las bandas de uso común y, concretamente, en el uso de tecnologías inalámbricas Wi-Fi dentro de esas bandas de uso común que hemos visto, tanto la banda de 2.4 como la banda de 5. Por último, os voy a comentar los casos de interferencias que han sido ya relatados a lo largo de las ponencias anteriores. Y cierto es que se dan estos casos de interferencias y cierto es que tenemos que localizarlos, identificarlos y eliminarlos. Os comentaré un poco la tecnología que estamos aplicando y cómo somos capaces de detectar esas interferencias y cómo se manifiestan, por supuesto. Empezamos con la regulación. Hemos visto que ese espectro radioeléctrico, en función de sus bandas, tenemos una regulación. Nuestro compañero Juan, por la parte de gestión de espectro, nos ha presentado lo que es el CENAV. Ese CENAV nos va a regular el uso del espectro radioeléctrico. Ese espectro lo tenemos dividido en bandas de frecuencia, en bloques de frecuencia. Unos bloques serán más idóneos para la transmisión de información en relación con la capacidad y con la distancia que queramos. Tenemos que tener en cuenta las leyes naturales de propagación, tenemos que tener en cuenta la capacidad de canal en cada sector de espectro. Y todo ello viene regulado por el reglamento de radiocomunicaciones. Es decir, este reglamento de radiocomunicaciones nos va a decir y nos va a atribuir dentro de cada banda de frecuencias qué uso vamos a poder dar y qué servicios vamos a disponer dentro de esos sectores de espectro. Toda esta regulación internacional que emana de la UIT la vamos a transponer a legislación nacional. Se va a armonizar dentro de zona europea y la vamos a transponer, nuestro compañero Juan es el máximo responsable a nivel nacional de lo que es el cuadro nacional de distribución de frecuencias y esas atribuciones nos va a poner a nivel nacional. Dentro de estas atribuciones a nivel nacional también el CENAV donde nos puede indicar nos va a hacer de puente con la parte que nos ha indicado Juan Antonio hace un momento de control de equipamiento y aquellas partes de espectro que no solo se regule el uso de él, sino que también regule el uso de esos equipos que hacen uso del espectro, pues quedará reflejado en el CENAV. El reglamento de radiocomunicaciones es un reglamento público, gratuito y lo podéis descargar de la página de la UIT. Ahí veréis que a efectos de radiocomunicaciones el mundo está viviendo en tres partes, en tres zonas, nosotros correspondemos a la zona 1 y hay bandas armonizadas dentro de las tres zonas, pero hay bandas que no son armonizadas. Luego os comentaré los problemas que ello conlleva, sobre todo lo que es una importación no autorizada de equipamiento para otra región del mundo que se haga uso en zona europea o más concreto en territorio nacional. Una vez que tenemos el espectro radioeléctrico regulado, pasamos a hablar de los equipos. Juan Antonio nos ha comentado que esos equipos internamente deben cumplir con unas directivas que garanticen que el equipo trabaje de acuerdo a unos parámetros técnicos especificados, bien en calidad, en calidad de señal recibida para una cierta calidad final, bien en emisiones fuera de banda, bien que sean suficientemente compatibles con el resto de espectro que hay fuera, la unidad que nos estaba comentando hace un momento Juan Antonio, y todos estos equipos, con toda su normativa, los vamos a introducir dentro de nuestro espectro radioeléctrico. Nuestro espectro dividido en bandas de frecuencia, unas más idóneas para unos fines, otras más idóneas para otros fines, y en esa función de frecuencia distribuimos los servicios de radiocomunicaciones con un equipamiento que utiliza esos servicios para cumplir unos determinados fines. Una vez que tenemos ya nuestro espectro y nuestra normativa de equipos, pues pasamos a que todo aquello funcione de acuerdo como tiene que funcionar. Y si no funciona así, pues nosotros debemos garantizar que aquellos equipos funcionen dentro de ese espectro y si no es así, debemos de vigilar y comprobar qué es lo que está pasando. Volviendo a la transparencia anterior, la mecánica natural sería, por un lado, tener la regulación de espectro, por otro lado, tener la regulación de esos equipos que hacen unos espectro y combinarlo todo, y después vigilar. Ese es el orden natural de las cosas. A veces no es así, es decir, a veces nosotros vigilamos a priori o comprobamos a priori. Por ejemplo, nuestro departamento de gestión de espectro, Juan, nos puede encargar que hagamos un estudio particularizado para un nuevo servicio de radiocomunicaciones a ser utilizado por unos nuevos equipos de telecomunicación. Entonces, nosotros en esa parte de espectro lo que haremos será comprobar unos niveles en canal adyacente, unos niveles de ruido industrial, unos niveles afectables de interferencia para realizar el informe correspondiente al departamento de control de espectro. O a veces, por parte de equipamiento, se nos pregunta si un equipo nuevo puede hacer uso de una parte de espectro sin alterar su uso a equipos o bandas adyacentes. Y hagamos ese estudio a priori. Yo os digo que el orden natural de las cosas sería así. Por un lado, el reglamento de radiocomunicaciones, transpuesto a CENAV, y por otro lado, la directiva de equipos, y luego todo junto comprobarlo, cómo funcionan en el espectro radioeléctrico y vigilarlo, por supuesto. Esa vigilancia asume que los equipos deben tener la tecnología adecuada con la normativa adecuada y, por supuesto, que nos interfieran unos a los otros si esas bandas que hay y existen compartidas de espectro puedan utilizarse entre todos los usuarios sin ningún problema. Y esa es la tarea del área de conversación técnica de espectro, ese control continuo de espectro radioeléctrico. Todo ello está de acuerdo al artículo 43 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde nos habla de lo que es el espectro radioeléctrico, nos habla de que existe una gestión y una planificación y una administración, por supuesto, del espectro, y por último nos habla del control. Ese control de espectro radioeléctrico se realiza a través de las tareas de comparación técnica de emisiones radioeléctricas y esas tareas conllevan el uso eficiente, conllevan el control de espectro y conllevan la vigilancia e identificación de fuentes interferentes, si las hubiera, que las hay, lamentablemente. Por ello, esas funciones de comparación técnica descansan en cuatro partes. Tenemos la parte de control de espectro, la parte inferior, lo podéis ver reflejado en las transparencias. Esa parte inferior conlleva las tareas de control continuo de espectro, es decir, en función de las bandas de frecuencia y en función del uso de las bandas de frecuencia, tenemos que hacer un chequeo del uso real de espectro. Por ejemplo, partiendo del CENAP, del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, existen ciertas bandas de frecuencias y ciertos servicios que, lógicamente, son prioritarios. Llámese el control de tráfico aéreo, frecuencias destinadas a vigilancia marítima, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sistemas de emergencia. Esas partes de espectro mantenemos una vigilancia a través de la red de control continua y diaria. Los servicios de radiodifusión, por ejemplo, hacemos una vigilancia semanal, en algunos casos, cada 15 días, de lo que es el uso real. Hacemos medición de parámetros de las estaciones, por ejemplo, de radiodifusión, en cuanto a nivel, excursión de frecuencia y demás. Existen otras partes de espectro que son de menos vigilancia por el uso que se están dando de ellas. Las tareas de control de espectro están reflejadas en un cuadro nacional donde están priorizadas las tareas en función del servicio de radiocomunicaciones que estamos intentando comprobar. Todas esas tareas están reflejadas, como os digo, en el correspondiente cuadro. Otra labor importante es la inspección de centros emisores. Cada vez que se pone en marcha un centro emisor, hacemos unas labores previas de inspección. Esas labores previas de inspección, primero, tratan de verificar los parámetros técnicos de utilización real y comprobamos que están de acuerdo a la licencia otorgada por los compañeros de gestión de espectro que cada estación radioeléctrica debe cumplir en cuanto a parámetros técnicos de emisión, en cuanto a ubicación, en cuanto a sistemas radiantes, etc. Ese es el primer control, el primer chequeo que se hace de un centro emisor. Ligado a ello están las mediciones de salud que nos cayeron a nosotros, como otro cometido más, en el cumplimiento del 1066. Ese cumplimiento del 1066 nos afecta en cuanto a que tenemos que realizar las mediciones y chequeos necesarios, bien en la inspección de centros emisores, en la inspección inicial que os estoy comentando, o bien atendiendo a las múltiples reclamaciones que tenemos diariamente, la típica comunidad de vecinos que se queja de la antena de telefonía móvil instalada a las proximidades, colegios y demás. Hacemos mediciones en relación con la salud en la primera fase de puesta en servicio de los centros emisores para comprobar que se cumple con lo dictaminado en el 1066. Atendemos reclamaciones de particulares, empresas, colectivos y demás. Y hacemos unas campañas de medidas de puntos sensibles que determinamos en las proximidades, por ejemplo, de institutos, parques públicos. Tenemos esa campaña anual y hacemos un informe al final de año que remitimos al Ministerio de Sanidad como parte de control de salud anual, como os digo, de estas estaciones. Por último, está la parte de interferencias, donde atendemos reclamaciones de interferencias de usuarios, compañías, empresas internacionales y demás. Y, por supuesto, debemos detectar y localizar la fuente de interferencia y, por supuesto, eliminarla. Esas serían las cuatro funciones que realiza el Departamento de Control de Espectro Radioeléctrico. Y esas cuatro funciones nos llevan a unas ciertas tareas. Atendemos, como os he dicho, las reclamaciones. Bien, reclamaciones de interferencias. Bien, reclamaciones de ubicación no utilizada o utilización no utilizada de espectro radioeléctrico. Bien, reclamaciones de salud en cuanto a control de emisiones de acuerdo a la salud. También tenemos esas tareas asociadas, como os decía, en los departamentos de control de espectro, pues de gestión de espectro nos están demandando por ciertas medidas de cobertura, medidas en ciertas partes del espectro para ubicar nuevos servicios o sistemas de telecomunicaciones o hacer estudios iniciales. Ahora estamos haciendo estudios en el despliegue de los operadores de telefonía móvil, por ejemplo, en la banda de 900, implementando 3G 900. Estamos haciendo estudios, análisis de posibles interferencias de LTE, de la nueva banda de telefonía móvil, a utilizar adyacente a los canales de televisión digital terrestre. Y todos esos estudios y tareas asociadas son demandados por el Departamento de Gestión a la hora de poder planificar y gestionar de forma eficiente el espectro radioeléctrico. Es decir, esas medidas reales de utilización parten de nosotros y derivan en correspondiente informe al departamento. Por supuesto, las tareas de inspección van a terminar todas, si es así, en nuestro Departamento Jurídico. Es decir, una vez que nosotros atendamos una reclamación de interferencias, una reclamación de uso no autorizado al espectro, todas estas pruebas que estamos obteniendo, el correspondiente informe y las correspondientes actas terminan en el Departamento de Sancionador. Ese Departamento Jurídico, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones en la mano, deberá sancionar, como nos ha comentado antes Juan Antonio, el uso no adecuado de espectro, lo que estamos diciendo hace un momento del posible botón detrás del equipo para desactivar ciertas funcionalidades que eviten interferencias o que conlleven a un uso no regulado del espectro radioeléctrico. Por supuesto, las tareas de inspección conllevarán un control de mercado. Aquellos equipos que estamos encontrando con todos los parabienes para su puesta en el mercado y para uso de espectro radioeléctrico que veamos que no cumplen, por radiaciones o emisiones fuera de banda, por niveles de radiación o de inmunidad que no se corresponden con ese supuesto marcado CE, bien junto o bien separado, como decía Juan Antonio hace un momento, pues toda esa información relativa a nuestras labores de inspección terminarán en el Departamento de Juan Antonio con el correspondiente informe de hemos detectado este equipo. Este equipo produce estos problemas, estas interferencias, y este equipo, a pesar de sus declaraciones de conformidad y a pesar de todos los parabienes, pues hemos visto y hemos demostrado que no cumple con lo que tiene que cumplir. Ya Juan Antonio continuará. Somos punto de contacto internacional de la UIT para interferencias y control de espectro, es decir, ese punto de contacto internacional nos va a suponer, de acuerdo al reglamento de radiocomunicaciones, atender las reclamaciones internacionales, bien reclamaciones de interferencias que sistemas dentro del territorio nacional estén produciendo a otros países o a otros sistemas, por ejemplo, ubicados en orbitazos estacionarios, satélites que tenemos algún problema. Con toda esta información estamos elaborando unas estadísticas que son públicas y podéis acceder a ellas a través de la página web del Ministerio, entrando luego en telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, podéis ver las estadísticas anuales que estamos publicando en cuanto a control de estaciones, en cuanto a interferencias radioeléctricas y demás. Ese análisis de datos nos va a permitir extraer unas conclusiones que serán de utilidad para nuestro departamento de gestión para uso real de espectro radioeléctrico, es decir, cuál es el uso real que se están dando a ciertas bandas, o bien para nuestros compañeros de control de mercado, qué equipos hemos detectado y qué equipos hemos encontrado. Todo ello se realiza a través de la red de comparación técnica, que os pasaré a presentar a continuación, y, por supuesto, nuestras jefaturas provinciales. Nosotros tenemos una unidad de control de espectro dentro de cada jefatura provincial. Tenemos 52 jefaturas provinciales y dentro de cada jefatura provincial tenemos unos medios técnicos de control, un personal técnico y una unidad de comparación técnica de espectro radioeléctrico. Una vez vistas las tareas, os voy a comentar la infraestructura de control. A efectos de control de espectro, nuestra red está dividida en dos partes. Una parte que es el control por bajo de 30 MHz y otra parte el control por encima de 30 MHz. Ello es así por las características naturales de propagación radioeléctrica y esa red por bajo de 30 MHz se compone de tres estaciones, la principal situada en Guadalajara y dos estaciones adyacentes ubicadas en Galicia y en Canarias. Esta red de control por bajo de 30 MHz nos permite realizar marcaciones de trigonometría, hacer mediciones de acuerdo a la UIT de aquellos parámetros técnicos revelantes y está en contacto continuo con la red de comparación técnica europea. Contacto continuo online que nosotros podemos utilizar las facilidades europeas de control de espectro en tiempo real o bien si cualquier organismo similar al nuestro europeo quiere hacer uso de las tres estaciones españolas puede hacerlo. Estas tres estaciones están enlazadas y dentro de lo que es la malla de control se puede utilizar para, como os digo, las labores de inspección de control de espectro. Por encima de 30 MHz tenemos una red de control ubicada en cada jefatura provincial. Esa red de control está compuesta por varias entidades que ahora os comentaré a continuación. Por último, podéis ver la transparencia, una estación pintada fuera de territorio nacional y es la estación de control de satélites que es una estación ubicada en Alemania. Tenemos un convenio firmado por varios países europeos dentro del entorno CPT donde compartimos los gastos de una estación de control terrenal de satélite en Alemania debido a que las instalaciones para el control de satélites son bastante caras. Se decidió en su día compartir este gasto entre diferentes países CPT y en Alemania se montó la estación de control de espectro para satélite y hacemos uso de ella cuando tenemos algún problema de interferencias por satélite. Esto sería la red de control que dispone el ministerio que está basada en estaciones fijas, estaciones remotas y unidades móviles. También tenemos medios portables como os comentaré. Las estaciones fijas están ubicadas en nuestras dependencias, son dependencias adyacentes del ministerio. Esta red de estaciones fijas permite el uso y medida en un rango de 40 GHz en cuanto a capacidad de medición de niveles, parámetros técnicos de emisión, emisiones fuera de banda, anchuras de banda de utilización y demás. También tenemos capacidad de radiogonometría para hacer marcaciones en tiempo real para localización de señales. Esta red de estaciones fijas se apoya con un conjunto de estaciones remotas que tenemos ubicadas en ciertos emplazamientos que nos es de utilidad. Emplazamientos que bien por su ubicación física, geográfica, por ejemplo en proximidades de aeropuerto, Madrid-Barcelona o aeropuertos importantes, tenemos estaciones de control de espectro, sobre todo para la vigilancia de las bandas aeronáuticas y de los sistemas de comunicaciones y radiolocalización aeronáuticos. También tenemos ubicaciones remotas en emplazamientos dentro de ciudades o aquellos puntos relevantes de la geografía española donde nos interesa controlar o tener ese control activo de espectro radioeléctrico. Todo ello se apoya con una red de estaciones móviles que intentan replicar el equipamiento que tenemos en las redes fijas y remotas y conectado a la red de comparación técnica. Y por último, y último escalón, la última milla, sería aquella red de control portátil, portable, que es el que hace la localización en última instancia o en aquellos emplazamientos donde lógicamente no es posible ir con una unidad móvil o queda bastante lejos de una estación de control, bien sea fija o bien sea remota. Como os digo, los medios de control nos permiten realizar mediciones hasta unos 40 GHz en cuanto a cualquier parámetro de emisión para dar cumplimiento a las mediciones de acuerdo a la ley general de telecomunicaciones o bien dar cumplimiento al Real Decreto 1066 relativo a la salud. Dos minutos, José Carlos. Bueno, aquí tengo unos ejemplos de control real. Una estación que tenemos en el sur de Madrid. Esto sería la banda de 406 de emergencias, que es una vista diaria que tenemos que hacer. Esto sería una vista de utilización de radiogonometría por dos estaciones remotas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y aquí veis un control real de espectro en cuanto a parámetros técnicos de emisión y en cuanto a localización de control de tráfico marítimo en la zona del Estrecho desde una estación que tenemos en Ceuta. En las bandas de uso común, nos vamos a central, hemos hablado de que no se pueden reclamar interferencias. Esto es entre comillas y ahora lo comentaré. Estas bandas de uso común están repartidas a lo largo de todo el espectro radioeléctrico y son aquellas bandas que haremos uso, como nos ha comentado Juan, sin necesidad de una licencia, sin necesidad de una autorización. Lo que hay que pagar por ello es, por un lado, el que no podemos producir interferencias a otros sistemas y, por supuesto, no podemos reclamar interferencias entre comillas y luego os explicaré el significado de las comillas. De las dos bandas que hemos hablado y mencionado son la banda de 2.4, donde tenemos unos servicios atribuidos, como podéis ver en la parte inferior izquierda, a título primario, y esos canales solapados que ya nos han comentado las ventajas e inconvenientes que lleva. Esa banda será de uso común, como pone la UN85, repartida y utilizada por más de un usuario y un servicio, y la banda de 5 gigas menos congestionada, con menos problemas de solape de canales, vamos a encontrar la problemática que está repartida por más de un servicio de radiocomunicación a título primario, radionavegación y demás, y aquí tenemos que imponer unos ciertos controles para evitar esas interferencias. Ahí hemos visto que la banda la partíamos en dos, tenemos una banda inferior limitada en potencia y limitada a uso en recintos cerrados, debido sobre todo a que son bandas compartidas por sistemas de exploración de la tierra, activo y pasivo, y parece que no, pero es así. Y hemos tenido y hemos detectado interferencias por uso de equipos que no se ajustan a lo que es el uso en interior, no se ajustan a lo que es la potencia, a satélites pasivos de la Agencia Espacial Europea. Es decir, hemos tenido reclamaciones de la Agencia Espacial Europea y hemos encontrado ciertos dispositivos que no estaban actuando conforme a lo que se dice el reglamento y parece que un equipo que tú tienes instalado al lado de una ventana en tu casa no puede hacer nada y, sin embargo, tenemos imágenes de satélites de exploración pasiva de la tierra utilizadas por la Agencia Espacial Europea, que se ve una mancha, un agujero, una deformación de los datos y es producido por un simple router que tenemos instalado al lado de una ventana. Son cosas que parece ciencia ficción, pero os aseguro que muchas veces la realidad supera la ficción. José Carlos, finalizando. Sí, bueno, pues los problemas habituales que tenemos aquí, alcance excesivo, modificación de parámetros y otros usos y el chequeo que hacemos nosotros en cuanto a bandas de uso común. Nos decía lo de comillas porque, evidentemente, estas bandas no admiten una reclamación de interferencias, pero estas bandas se basan en que todos juguemos con las mismas cartas. Es decir, aquellos problemas que estamos encontrando con un uso excesivo de potencia, una modificación de parámetros o otros usos alternativos que no están destinados a estas bandas, lógicamente los estamos derivando al departamento legal y, lógicamente, esa reclamación de interferencias, ¿por qué? Porque la Wi-Fi no me funciona bien y es debido a que al lado tengo a alguien que está haciendo un uso no debido al espectro y se están atendiendo. Aquí os traigo las problemáticas de los radares, a ver las islas, y tenemos bastantes problemas a día de hoy con el uso de canales en frecuencia radar y estas imágenes son reales, que no las ha proporcionado la EMET, pero a diario las podéis ver en televisión. En televisión estas imágenes salen, aunque las suelen camuflar un poco, variando la receptividad, pero han llegado hasta el punto de algún día en la parte del informativo que da el tiempo, la chica que lo presenta, decir que esto, pues que lógicamente no es una nube, como se puede ver, es una interferencia. O sea que el trabajo lo llevamos hasta casa, como veréis. Muy bien, pues muchísimas gracias.